Estamos con el vicepresidente segundo de Rosario Central, apenas la dirigencia retornó de Córdoba, a las pocas horas una reunión en pleno de la comisión directiva, le preguntamos a Ricardo Carloni lo que han resuelto en esa reunión de comisión directiva de Central. Bueno, buenas noches. Lamentablemente estamos muy tristes, muy dolidos por todo lo que vivimos en el día de ayer, que toda la República Argentina lo vio. Nosotros vamos a solicitar que el partido sea nuevamente disputado, ya que tenemos los argumentos suficientes para elevarlo y tenemos el apoyo de la mayoría de los dirigentes que se han solidarizado, en el cual Boca Junior ganó claramente con dos goles ilícitos y creemos que quedó un manto de sospecha, un manto de duda y nosotros queremos que sea todo transparente, queremos que el partido se vuelva a disputar, tenemos los argumentos necesarios, hay antecedentes en el mundo, no acá en la República Argentina y lo vamos a estar presentando en el día de mañana.